¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió, nos dormimos y luego al despertar no hubo amor Besos de miel, ya son besos de hiel, matamos la pantera y nos dio miedo la piel No pueden ser como se mueren, cuando se quieren perder los sueños Porque me amas como te amo, pero querernos nos hace daño Hablemos una hora, y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control, olvidando que una vez nací un amor Lloremos otra hora, y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban, cuando hablaban de este amor ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió, nos dormimos y luego al despertar no hubo amor No puede ser como se mueren, cuando se quieren perder los dueños Porque me amas como te amo, pero querernos nos hace daño Hablemos una hora, y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control, olvidando que una vez nací un amor Lloramos otra hora, y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban, cuando hablaban de este amor Y qué pasó, que se acabó, se terminó Por mucho que reguemos esa flor, algo faltó y se nos murió Y qué pasó, que se acabó, se terminó Y no, no hay reproche, no hay culpable, solo se acabó Yo te quiero, tú me quieres, pero ya se terminó Ven y hablemos una hora, y sabremos qué nos pasó ¡Oh, oh, 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 ay! ¡Espanyol de gathered! ¡Espanyol de los dos nos paramos! Gracias.